Lola Que un hombre que sea un hombre de verdad Y por muy débil que tenga el corazón Jamás debe llorar También sé Que las mujeres se burlan del querer Y el saber Que si te guías de ella Te llevará A la deriva A la deriva Lola 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 Yo he visto un hombre de Lola Lola Por un amor desesperado Y vi que no daba igual Porque ya estaba derrotado Lola Miró pa'l cielo y contempló Las mil estrellas que brillaban Y dijo lleno de dolor Señor, la mía está marcada Lola 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 Gracias por ver el video.